del formulario que es aquí la variable nombres, área de apellidos apellidos y aquí el nombre tiene que coincidir con este usuario, nombres, apellidos, sigue clave también tenemos confirmación, vamos a capturar aquí confirmación vamos a tener por aquí una variable llamada perfil ok y por último tenemos una que se llama foto y vamos a adicionarle otra que se llama foto bueno estas no las inicializamos, perdón, estas variables no las vamos a inicializar estas variables no las vamos a inicializarlas, ahí está no las inicialicemos en nulo sino que inicialicemos en un espacio en blanco no tienen nada y vamos a adicionar otra variable que es una variable mensaje que es donde vamos a colocar los mensajes del aplicativo entonces la variable mensaje siempre va a estar en blanco entonces vamos a hacer lo siguiente entonces ahora como siempre llega un mensaje entonces vamos a hacer una prueba aquí vamos a hacer una prueba vamos a probar ahí ahora vamos a obtener los valores entonces como tenemos los valores también con el request.getparameter entonces aquí ya vamos a validar si estas variables están entonces simplemente le decimos vamos a decirle ah bueno estas ya no hay necesidad de obtenemos la variable código de usuario nombres, apellidos, clave, confirmación, listo entonces aquí vamos a decirle aquí lo siguiente vamos a copiar esta línea ahorita la cambiamos aquí le vamos a decir y request.getparameteridusuario si el código del usuario es diferente de null entonces vamos a decirle que la variable código de usuario si el parámetro código de usuario es diferente de null entonces vamos a decirle que el código del usuario va a ser igual a request.getparameter el código del usuario entonces aquí cambia un poquito la sintaxis entonces vamos a copiar esta línea y vamos a duplicarla con cuantas veces la vamos a necesitar vamos a necesitar para nombres entonces le decimos nombres.getparameter voy a minimizar aquí un tantito este entonces aquí le decimos nombres lo mismo para apellidos si los apellidos son diferente de null entonces a la variable apellidos haga el getparameter apellidos a la variable clave vamos a coger aquí clave la variable clave vamos a ponerla getparameter la variable confirmación vamos a ponerla aquí aquí es confirmación aquí es confirmación la variable perfil vamos a poner aquí la variable perfil 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 la variable foto vamos a ponerla acá la variable foto acá y aquí queda foto vamos a mirar como quedó esto entonces aquí le estamos diciendo si el parámetro es de usuario getparameter nombres apellidos clave confirmación perfil y foto mensaje no la obtenemos ahí obtenemos los valores esta variable mensaje voy a quitarla de aquí para que no tenga digamos para que el código para que el comentario sea como acorte la variable mensaje vamos a definirla por aquí vamos a colocarle punto z entonces aquí vamos a colocarle variable que muestra los mensajes del sistema del sistema listo vamos a hacerlo así ahí está identificamos los el botón que el usuario presionó ahí está el botón aquí tenemos ya los mensajes hasta el momento nosotros no hemos hecho bueno ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocarle el value que está en blanco vamos a colocar que el value sea lo que el formulario tiene para que si se llama por segunda por tercera vez vamos a hacer que el formulario muestre los valores que tiene ya me explico vamos a hacerlo y lo probamos a ver probamos aquí lo que llamamos aquí donde dice value vamos a mostrarle el contenido de la variable de usuario que previamente la vamos a cargar con lo que consultemos en la base de datos la sintaxis para eso simplemente le decimos abre parquetes igual y voy a decirle le decimos igual y cerramos pero aquí viene el nombre de la variable que quiero mostrar que el nombre de la variable es id usuario entonces que significa aquí está mal usuario que significa eso que aquí se nos va a mostrar el contenido de la variable id usuario voy a copiar esto voy a copiar esto y vamos a colocarle aquí value aquí le vamos a colocar nombres aquí donde dice apellidos vamos a colocarle value aquí le vamos a poner apellidos aquí donde dice password aquí el password lo vamos a cargar con lo que tenga la clave la confirmación value aquí también la confirmación lo cargamos con el campo clave y el perfil si es diferente el perfil tiene un tiene un cuento diferente ahí el perfil no lo vamos a poder hacer así como así aquí donde dice value vamos a colocar aquí la variable foto muy bien entonces ahí está lo de la foto bueno aparte de eso vamos a vamos a luego mostrar la fotito ahí del usuario entonces por el momento dejémoslo así entonces si ustedes se dan cuenta vamos a probar puedo aquí grabar vamos a refrescar a ver si nos toma o si no volvemos a ejecutar continuar entonces que es lo que significa eso que si yo presiono aquí usuario Zulu nombres entonces aquí le decimos consultar entonces vea que no se nos da pues nos aparece la palabra Zulu ¿por qué? es porque lo estamos teniendo ahí de forma persistente entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a validar que al momento de presionar consultar si este campo está vacío entonces vamos a colocarle un mensaje diciéndole hay un problema entonces vamos a hacerlo de esa manera entonces vamos a colocar eso entonces antes de meternos con el código del objeto usuario entonces lo que vamos a preguntar aquí vamos a validar entonces le decimos if consultar ¿qué significa? si presiona aquí coloca si presiona el botón consultar entonces le decimos if consultar fue porque presionaron el botón consultar entonces ¿qué tenemos que hacer antes de consultar? tenemos que validar le decimos if el campo id usuario si el campo id usuario es igual epa si el campo id usuario es igual a vacío entonces si el campo id usuario es igual a vacío significa que no digitaron ningún usuario entonces por el momento vamos a cargarle a la variable mensaje a la variable mensaje vamos a decirle aquí epa ¿por qué me está haciendo esto así tan barro? a la variable mensaje vamos a decirle que es igual a debe digitar debe ingresar un id de usuario entonces por el momento vamos a dejarlo así si presionaron consultar vamos a validar si el código del usuario está vacío si el código del usuario está vacío le decimos debe ingresar un id de usuario entonces y este mensaje nos lo hemos mostrado entonces vamos a colocarlo por aquí al final después del después de los después del formulario vamos a colocar aquí el mensaje entonces ¿cómo vamos a mostrar el mensaje? vamos a decirle aquí br vamos a colocar aquí una etiqueta h1 para que se nos vea grandecito y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar el contenido de la variable mensaje y vamos a probar lo que hicimos y aquí cerramos la etiqueta h1 ok entonces vamos a probar esto vamos a decirle aquí grabar y vamos a probar yo creo que no hay necesidad de refrescar digámosle así entonces si presionamos consultar sin nada ah bueno aquí si presionamos vamos a a lo mejor a cerrar y volver a ejecutar para que lo veamos completo démosle play al proyecto entonces aquí le decimos usuario Zulu clave 123 ingresar y metámonos por el mantenimiento de usuarios entonces aquí le decimos usuario le decimos consultar sin nada nos dice debe ingresar un ID de usuario ahora si nosotros llegamos y seleccionamos un código de usuario correcto le decimos consultar entonces ya no nos aparece nada nos debería aparecer la información del usuario que es lo que vamos a hacer ahora vamos a grabar que nos muestre la información del usuario como hacemos eso fácil ya tenemos casi todo el código hecho entonces ahora entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es que vamos a presionar presionar el botón consultar entonces nos toca a nosotros saber si el usuario si se digitó si digitó no entonces lo que vamos a hacer aquí es que cuando él entre al cuando él entre cuando debe digitar un ID de usuario entonces no sabemos si el usuario si el usuario existe o no existe entonces si el usuario es igual a vacío debe digitar un ID de usuario de lo contrario y vamos a colocar aquí el código entonces lo primero que vamos a hacer es que para poder hacer la consulta en la base de datos vamos a declarar el objeto que es de la clase datos entonces presiono DAT control barra espaciadora es muy importante esto para que nos importe entonces dígamele datos mis datos y vamos a decirle que esto es igual a new datos de esta manera ya nos conectamos a la base de datos porque fue muy importante decir control barra espaciadora fue muy importante decirle control barra espaciadora para que aquí si viene importado la clase de datos ahora ya tenemos aquí datos igual a new datos ahora creemos de la clase usuario entonces dígamele aquí usu control barra usu y ya nos aparece de la clase usuario creemos mi usuario y este usuario ya no vamos a decirle igual a new usuario porque no va a ser un nuevo sino que vamos a establecer usu aquí me quedó mal usuario igual a entonces aquí el objeto mis datos tiene un método que se llama getusuario y que le estamos pasando como parámetro el código del usuario que el usuario haya digitado ahí ahí está entonces aquí pueden pasar dos cosas la primer cosa que puede pasar es que el usuario exista en la base de datos o que el usuario no exista como sabemos si el usuario recuerden que este método getusuario por aquí lo tenemos en la clase de datos este método getusuario devuelve nulo si el usuario no existe en la base de datos entonces esa es la manera como vamos a preguntar entonces aquí le vamos a preguntar if aquí le voy a decir si mi usuario es igual a esto me está completando ahí maluco si mi usuario es igual a null ¿qué significa? que el usuario no existe en la base de datos y si el usuario no existe en la base de datos entonces vamos a colocar este mensaje vamos a colocarle como mensaje vamos a decirle aquí simplemente vamos a decirle usuario vamos a decirle aquí usuario usuario no existe ahí está de lo contrario ¿qué tenemos que hacer? de lo contrario ya el usuario si existe entonces vamos a cargar todas las variables con lo que tenga el usuario el objeto un usuario ¿cómo así que vamos a cargar todas las variables con el objeto un usuario? claro a la variable id usuario vamos a decirle que es igual a mi usuario punto get id usuario y de esta manera similar vamos a colocarle todas las variables vamos a cargar las variables a la variable nombres vamos a decirle mi usuario get nombres a la variable apellidos vamos a decirle mi usuario get 6 7 8 9 9